¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale, vamos a grabar un vídeo hoy. Ok. Ok. Vale, y el vídeo de hoy consta en el siguiente. Vamos a... Vamos a... Vamos a maquillar a mamá. Vamos a Álvaro. ¿Quién? Álvaro. ¿Tú no te vas a maquillar tú misma? No. Matías te va a maquillar. ¿Quién? Tú me vas a maquillar a mí. ¿Quién? 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 ¿Yo? Sí. ¿Hoy? Sí. Ok. Hoy Matías te va a maquillar. Que mentirosa. Perdona, te respeto. A ver, hoy Matías va a maquillar a mamá. Entonces, lo único que vamos a hacer es... Te voy a pasar estas cositas, ¿vale? Para que... Ya decía yo que porque esto estaba allí. Él pueda maquillarte. Entonces, a ver... Yo no sé nada de maquillar. Ok. Vamos a ver qué pasa aquí. Así que tú puedes ir guiando a Matías. ¿Qué me vas a echar? ¿Esto? Esto, mira. Te voy a decir qué es este. Estas son sombras, ¿vale? ¿Aquí? Esto va en los ojos. ¿En los ojos de aquí? Sí, ahí. A río. A río. A río, sí. Supongo, ¿no? Vamos, a ver. Eso, ya rías. Eso, dale, papá. No se ve. ¡No te rías! No se ve, si al menos, si al menos. No te aguagas, que le quites el mejor. No te rías. No te rías. No te rías. No te rías. Vamos a ver cómo sale esto. Dale, Matías, dale. ¡Ay! Hay más, ¿eh? Mira, aquí hay más. Si quieres usar. Mami, yo quiero usar este. Ah, vale. Usa este. Pero aquí los tienes todos para que los vayas. Vale. Venga, a ver. Listo. ¿Y el otro ojo, Matías? Hay que maquillar el otro ojo. Sí, yo lo sé. Y le ponme el otro ojo, por favor. El otro ojo. Espera, espera, te lo cuento. Aquí hay más. La estás poniendo lindo y bella, ¿no? Eso es lo real. Ahora en el cachete. El del cachete. El del cachete. El del cachete, mira este. Vamos a que te vuelto un poquito. Ok. Pero échale bien en el otro. En el otro. En el otro. Que no te muevas. Eso, eso. Ya. Así. Ay, chao. Ya. ¿Me he pegado el labio? Sí, más o menos. Ok. Fijales. No, no, no. No, no. No. Ahora pinta labios. El pintalabios A ver, vamos a ver, está el mismo Mira, este es el pintalabios Este, pintalabios Este 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 Aquí hay uno morado Mira Mamá, hijo, este No, no, no Eso, poco a poco Eso sí hay que hacerlo bien Las esquinas Del otro lado Este pintalabios Se está acabando No, no, está bien, tienes, tienes Ahí, ahí, eso Eso Las vayasas necesitan labios Estás bien, está muy bonita Dale, ahora pinta Ahora déjelo el Mamá, mamá Eso No te lo pinto mal Es lo único que no te ha pintado mal Eso No Hijo, no Ya, ya, ya Mucho No, no, no Así mismo, así Eso, eso Reestriado Yo te veo en la calle y corro Pero Ok, nada más ¿Verdad? Muy bien Fuera, mamá Sí Ya todo eso lo usaste No Ya Mira, este no lo has usado Vamos a sacar la cámara Para ver cómo quedó Este es el maquillaje Las pestañas, eso Las pestañas Eso es para las cejas Para las cejas, las cejas Ok No, mira Si me vas a hacer así Me párralo con esto Vale, no vaya a ser que me saques un ojo Con esto Venga ¿Por qué te he dicho así? Ese no, así Ahí está, mi Te lo pago Perdón por no decirte Esto ¿Sabes? Esa es la linecita que va aquí arriba en el ojo Vale Eso no se mete Listo, ya veo aquí ya ¿De verdad? No Sí, ya No, falco No, ¿qué falta? ¿Te quieres seguir virtiendo? ¿Qué falta esto? No, si ya le echaste Ok Pero este falta Venga Estos son como cremitas ¿Ok? ¿Cremitas? Sí ¿De qué? Estos son correctores ¿Correctores de qué? Tú no necesitas entender eso, papá Sí No ¿No quieres usar eso? No ¿Y tú necesitas? Esto, mira Esto Es un labial Un labial Necesito La pestaña Yo quiero Creo que me pediste un diente A ver La naricita No, Matías No Hemos terminado entonces Sí Me voy a ver en el deltero ¿Cuál? Vale Anda, vete Vete Anda, vete Anda, vete Bueno, chicos Así ha terminado Así ha terminado Y pues nada Hasta el próximo vídeo Adiós Chao ¡Suscríbete al canal!